Música 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 Dime que sí Y muy pronto para ti vuelvo Nomás me dice Quería La casa de mi vida Yo soy completado Y para tratos Solo una palabra tengo Y para tratos Solo una palabra tengo Eso es lo que voy a decir Y a la gran santa plena ¿Qué pasa, bueno, viejo? Nuestra impresión ¿Qué pasa, mis hijos? ¿Qué pasa, mis hijos? Sí Me vienes el alma perdido de su vida. Vas a pasar sus vidas, caral. A tus manos siempre dejo. Y Dios te quiero mamarte. Y el de arriba lo sigo caer. Sigo siendo el macho de todos. Y el mar y el salvador me llamo Ismael. Sigo siendo el macho de todos. Y el mar y el salvador me llamo Ismael. 都是 la gloria más feliz. ¡Gracias!